En términos comerciales, en el momento que lo medimos a través del DES, el Departamento de Estudios Económicos y Sociales de Lucid, en cuanto a facturación, la temporada comparada de este 2015 en comparación a la de 2014, los valores arrojados son en promedio de un 34%. Al siglo XII, en el mes de enero, en cuanto a facturación comparativamente, da un porcentaje del 35%, y del 38%, disculpame, en el mes de febrero un 35%, y en el mes de diciembre un 30%, lo cual arroja un promedio del 34%. Fue altamente positiva y con incrementos de facturación y en unidades. En unidades en el mes de enero fue del 11% y en el mes de febrero de un 8%. ¿Qué nos puede decir acerca de los sectores de la ciudad que más impulso tuvieron en verano? Mirá, principalmente los centros comerciales ligados al turismo crecieron en forma moderada, si ven los datos. Mirá, un dato que te puedo llegar a dar de ese impacto comercial es el tema de la extensión de los horarios. Cuando evaluamos a través del departamento la extensión de los horarios, el 94% de los comerciantes frente al horario habitual extendieron sus horarios. De esa extensión de horario, o sea, por horario corrido o por cierre posterior, el 85% de esos comerciantes de la ciudad impactó comparativamente con el año pasado. O sea, en esa extensión de horario, el 85% le reeditó en forma económica aún mayor que lo que fue la temporada anterior. Por otro lado, cuando evaluamos cuáles fueron los picos máximos de facturación, en el mes de diciembre se dan entre las 10 y las 11 de la noche. Es bien encadenado a lo que es esto del tema de las extensión de los horarios. Hubo mayor caudal turístico en horarios extendidos comparativamente a la temporada anterior. ¿Qué rubros te parecieron los más dinámicos? ¿Ustedes midieron esto? ¿Qué usación puede hacer? En cuanto a rubros, todos en forma lineal crecieron, pero puntualmente los que más se potenciaron y más dinamizaron fue por el tema del programa Abra 12, el cual es el programa del consumo, que alienta el consumo, traccionado a través de 12 cuotas sin interés, en los cuales están indumentaria, zapatería, marroquinería, hoteles hasta tres estrellas. Esos tuvieron un fuerte impacto y mismo con nosotros, cuando hicimos mediciones, el 98% de los rubros comprendidos están adheridos a dicho programa. Bien. Por último, te pregunto por los hábitos del consumidor durante el verano, porque, entre otros parámetros que uno observa en el consumo en todo el país, hay, digamos, un gran acostumbramiento de la gente a lo que es promociones, descuentos, este tema de las cuotas sin interés que vos mencionabas a través del programa Abra 12. ¿Cómo se comportó el consumidor de Mar del Plata en estos meses? Mirá, esos fueron los puntos que hemos indagado. En términos generales, sobre los comercios de la ciudad, el 68% realiza promociones. En el momento que consultamos cuál o cuáles eran esas promociones, un 38% realizan promociones a través de lo que es efectivo, un 10% evaluado de lo que es la temporada, un 10% a través de promociones bancarias. Eso es un dato que ha disminuido por ahí en lo que es el año corriente, es un 30 y un 30 y pico por ciento. El 28% realizan promociones de fidelización, como promociones de one shot, o sea, una promoción puntual fuerte de un día, o dos por uno, o marketing de lo que es bandero. Esos son, en términos generales, las promociones. Y lo que es, propiamente, lo que es la temporada de enero y febrero, lo que es liquidación de stock. Un 38% de los comerciantes encuestados hicieron liquidación de stock para hacerse dinero y comprar lo que es, por ejemplo, lo que es indumentaria en la temporada de invierno.